En octubre únete a nuestra campaña, vístete de rosa. Yo en octubre también me visto de rosa. Recuerda, los síntomas son bulto, inflamación, hundimiento en el área del pezón, piel enrojecida con protuberancias o con apariencia reseca, dolor y secreciones. Si alguno de estos síntomas tienes presentes, por favor, consulta a tu médico de manera oportuna. Intervenciones a tener en cuenta dentro de la población afiliada. Autosame una vez al mes después de los 20 años. Examen médico una vez al año después de los 40 años. Mamografía una vez cada dos años después de los 50 años. Un estilo de vida puede ayudarte a prevenir el cáncer de mama, luchando contra factores como la vida sedentaria, la obesidad, la mala alimentación y el consumo de bebidas alcohólicas. Ten presente los factores de riesgo para el cáncer de mama, historial familiar con cáncer de mama, tener más de 50 años, haber tenido otras enfermedades mamarias y haber sido sometido a tratamiento de radiación en el pecho. No olvides consultar a tu médico si presenta alguna anomalía al realizarte el autoexamen de mama. Cuídate.